¿Cómo te va, Gabriel? La verdad es que no la estoy pasando bien. Pará, primero vamos a arrancar. De verdad, yo entiendo... ¿Vos sabés que la boina se ha transformado en un símbolo? ¿Vos no la estás pasando bien? Pará, pará, porque yo sé que los dos no la están pasando bien. Usted tiene un hijo que tiene 19 años. ¿Es este pibe que está acá? ¿Este chico? ¿Este flaco alto? Sí, sí, sí. 19 años tiene. Leandro. ¿Por qué le pones a Leandro al cuidado de tus dos hijos y lo tratás como un niñero y todo el día cuidando y paseando a tus hijos y todo? A ver, ¿por qué? Primero que yo no pienso que sea una carga para él porque yo hablé con él bien y yo creo que es una responsabilidad que él está tomando y que le va a hacer una familia. Que lo va a formar el día de mañana. O sea, vos lo estás guiando para cuando seas padre el día de mañana. Claro, que él es hermano, no es padre. No, la responsabilidad es el padre. Él va a decidir cuando quiere ser padre. Es la integración. Ella dimensiona con que vos lo ponés de papá, pero no es papá. En realidad vos estás haciendo... Che, hace el rol de hermano también. Claro, claro, exactamente. A ver, para... Yuchito, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué caso de caradurismo, la verdad, Gabriel? Perdón que te lo diga así, pero vos no podés hacerle cargo a un chico de 19 años de los hermanos que además no son sus... Son sus medio hermanos, quiero decir. Son sus medio hermanos, es decir... Bueno, son sus hermanos, no digamos medio... No, 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 no. ¿Soy tu hermano? No soy tu hermano. Pero otra cosa, una cosa es cuando de conjunto está el papá, la mamá, están todos los hermanos, la familia y hay como un estilo de crianza. Otra cosa es que el ex o el padre de este chico haga una vida aparte, asuma una responsabilidad paralela a la familia que ya tiene y de pronto agarra al chico que estuvo con su primera mujer y lo pone... Perdón, pero ya me mareé. Te vas para allá, te vas para acá. ¿Qué es lo que te molesta? Que ponga de niñero. Miren... Pero vos sabés... Pero pará. Vos sabés que te lo entiendas. Perdón, perdón, ¿eh? Perdón, pero uno no puede cuidar a un hermano más chico? No, mi hija... Mirá, mi hija mayor... Perdón, Rolos, pará. Te voy a decir algo. Mi hija mayor le lleva 10 años a los mellizos. Ni un solo día los cuidó. No le pichó nadie de colegio. Jamás. Ah, qué vaga. Perdón, no, no, no. ¿Cómo no los cuidó ni un solo día? Porque si yo tuve otros chicos es mi responsabilidad y no puedo cargarle... Eso es lo que vos pretendés, digamos, que no tenga que cuidarlos para nada. No, no. Aparte es una responsabilidad enorme. Yo no digo que los hermanos no se han unido. Pará un segundo. Silvia, bienvenida. ¿Cómo te va? Martín Fierro. Un segundo, pará, pará. Bueno, sí, Martín Fierro. Hola, buen día, buen día. Vos sabés, Claudia, yo creo que de verdad en esta teoría que dice que elegimos a los padres. Me encanta creer en esto. No sabemos nada. Nadie sabe cuál es la verdad. Así que yo puedo elegir creer que antes de pedirle a la cigüeña tirame acá, bajame acá, yo pedí antecedentes. Yo ya sé qué padre voy a tener, sé qué madre voy a tener. Y la verdad es que lo felicito a tu hijo por elegir semejante diversidad. Porque vos sos de una manera, lo estás educando de una manera, y el padre amplía sus posibilidades, amplía sus capacidades y lo hace ser un buen hermano, solidario, útil. Me parece que vos estás educando a un inútil nene de mamá. ¿Tu hijo repitió? Sí, mi hijo repitió un año, está atrasado este año de vuelta. ¿Y qué te dice mamá? Es que no puedo estudiar porque estoy cuidando a los chicos. Está todo el tiempo cuidando a los chicos. Para esto es horrible. Es horrible. Por favor, vale. Y no se enfrenta al padre, no lo va a enfrentar nunca. Para, ¿vos no te das cuenta que tu hijo repite por tu culpa, que tu hijo no presta atención, porque tiene más presión por los hijos? Imaginate, ay, no le dije comer y vos estás con la prueba de matemática y estás pensando si le dices comer. No le cambié los pañales, Yuyito está indignada. Pero, ¿te vas a hacer cargo o no? Pero eso no es así, eso repite primero o si repitió una vez, una vez sola, que es mucha cosa. ¿Cuántas veces que repetiste tantas veces que no te importa? Pero lo repitió porque es rebeldía del momento. Dame un segundo, déjame ver esto a ver qué pasa con el hashtag que hoy me usaba ese EP. Dale, a ver. Gabriel, escuchame una cosa. Leandro, no estás yendo al colegio, me llaman de nuevo y me mandan mail. No se presentan las pruebas. Te estás re preocupado. Todo, le estás fomentando la vagancia. ¿Qué hacemos? Pongámonos de acuerdo. Son cosas de chicos, la rebeldía del momento, se le va a pasar eso a la docente. No es rebeldía del momento. Él minimiza todo. El chico tiene que cumplir con sus obligaciones y vos con las tuyas de padre. ¿Te parece? Acá hay una cuestión de padres que están fallando los dos. Si tu hijo dejó el colegio o no va a cursar, ¿por qué es culpa del padre? ¿Y vos, como madre, qué pasa? ¿Por qué es la culpa del papá que no vaya al colegio o que haya repetido? ¿Por qué vos no tenés la culpa? Los dos son responsables. No, yo no digo que no tengo la culpa. Yo digo que no puede no puede asentarse al padre. Vos me echaste la culpa a mí. Yo comparto el mayor tiempo posible con mi hijo y él no puede. Yo quería tener un hijo y vos no quisiste. Está bien, listo. Y lo crié yo. Y lo crié yo. Y ahora, ¿por qué no criás a tus dos más chicos? Sí, vos te quisiste quedar con la custodia. Y bueno, sí. Y bueno, se te cae. Yo me eché la culpa a mí porque vos tenés algo personal conmigo, querida. Vos tenés algo personal conmigo. No te das la razón. Déjame ver esto, a ver qué tenemos. Hola. Hola, Lea. ¿Me escuchás? Sí, sí. Sí, sí. ¿Me podés cubrir con los nenes? Por favor. Claro, me podés cubrir con los nenes todo el tiempo, ¿no? ¿Qué clase? No, no, no. Después lo arreglamos o después lo recuperamos no tengo problema. Vos cubríme, dale. Lo vamos después, dale. Te mando un abrazo. Sí, sí. Chau, chau. Bueno. No, increíble. Increíble. Cuidamos a los nenes a este cargo como si fuese un empleado del... ¿Está acá el hijo? No, no, no. Perdón, ¿quiso venir acá el hijo? Sí. ¿Quió venir? Sí, Nico. ¿Te das cuenta que no le importa la clase de inglés, no? No, 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 pará, pará. No le importó la clase de inglés. Pará, pará. Pará porque uno puede llegar a pensar muchas cosas de esto, ¿no? Dios mío, cada vez me estoy despeinando más. Es que el estrés me despeina. Sí, claro. Nunca se pusieron a pensar... Y si el hijo usa... Qué pregunta, ¿no? Si el hijo usa todo esto estratégicamente... ¿Como para qué? Eh, vos no estudiás, no estudiás. No. No, rendí, no rendí. Te gusta la joda, te gusta la joda. ¿Qué le vas a hacer? Te voy a decir, no, por culpa de papá que me enchufa a los hijos. ¿Y cuántas veces le habrá enchufado al padre a los hijos? ¿Todo el tiempo o cada tanto es? ¿Es cada tanto? No, cada tanto. Claro, no hay que lo hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. Que se hace una excusa y le diga a la mamá, no, es que yo no estudio porque papá me enchufa. Ojo con eso.